¿Qué cante quién? ¿El alcalde? ¿O no también canta? ¿Vos? ¿Qué cante Gustavo? ¿Qué cante yo? No, chale, pues. Es lo que queda. Es que este cinco estrellas, papá, este cantero obligado. ¿Y el güiro? Ah, eso sí. Bueno, vamos, esto no estaba en el proyecto, pero hay que complacer a mi gente querida, adorada, que los causen. Y de este cinco estrellas, papá. No es caída. No es caída. No es caída. Si no, no son cinco estrellas, papá. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!